¡PUT THE BITCH DOWN! Vamos a ver, antes me gustaría anticiparme algunas de las preguntas que seguro que me vais a decir, ¿vale? Muchos seguro que ya sabéis como se hacen estos centros, pases, pases al hueco de Rabona Pero la mayoría estoy seguro de que no, ¿vale? De que sabe centrar de Rabona pero no sabe hacer un pase al hueco de Rabona o un pase raso de Rabona Así es que para ello voy a anticipar un poquito y os explico muy brevemente, ¿vale? Muy brevemente Comenzamos con los tiros de Rabona que seguramente, bueno, sea lo más fácil y todo el mundo sepa hacerlo Mantenemos pulsado LT o L2 en Playstation y pulsamos el botón de disparo a la vez que giramos 90 grados el joystick Y de esa forma, bueno, pues podemos marcar un gol de Rabona Lo siguiente sería un centro, LT o L2 en Playstation y pulsamos el botón de centrar Lo podemos utilizar, como en este caso habéis visto, para marcar un gol de Rabona de vaselina Pero, bueno, lo suyo también es que aprendamos a centrar, como veis en ese ejemplo de Rabona, ¿vale? Luego tenemos el centro raso que sería LT más RB más el botón de centro En Playstation sería L2 más R1 más el botón de centro y os saldrá así un centrito raso, ¿vale? Que es bastante curioso Luego está el centro templado que sería LT más LB más X, bueno, más X en Xbox L2 más L1 más cuadrado o, bueno, el botón que tengáis para centrar en Playstation Y por último, por último, los pases al hueco, ¿vale? Que estáis viendo ahí, los pases al hueco de Rabona, ¿vale? Que sería LT más LB y el triángulo, o bueno, la Y en Xbox Me estoy haciendo un poquito de lío, perdonad LT más LB más Y en Xbox Que sería L2 más L1 más triángulo en Playstation Y así, bueno, pues podréis marcar golazos como los que os enseño a continuación Si tenéis ganas de que haga un tutorial un poquito más avanzado Un poquito más explícito Con detallitos de los mandos y demás Me lo hacéis dejando el likeazo ahí, ¿vale? Y para FIFA 18 seguro que sea como sea Se hagan como se hagan Seguro que os enseño también las Rabonas Un saludo y todo, chao, chao Fall and fall for shit, we fall hard for it Caution to the wind, then I'm off again Bargain bin, sail for the band-aids Better buy bulk, cause I'll rip skin off again No doubt, never stop with the scrapes and skids Feels like I've just been raking and shit This ain't money and it sure ain't fun And it feels like I've been bathing a piss No going shower, this the hour We stand up tall like a fucking tower Get so hard, these fuckers back down None of us even had a popsy Alice Take two sits from the pimpin' chalice Wonderland sends that trip with Alice Walking hard to my feet, they callous More pain than pleasure, but we find a balance I tip my cap to those people that can put 25 different things on their back Toe the line, keep on track Discipline, passion, hate on that No white towels, have to wait on that Stronger than them, put some weight on that I'll never get rusty, but if I do I'll have pops, let me go up and put some paint on there Come on My life's a board game, but I'm never board main I lose my keys, then I just smash it through the door frame I'm writing stories while I'm living life in real time I'm fighting for the glory, even though it's undefined Stop plagiarizing all my stuff I just made another lane and rise up, babe, that's Put a hammer to the game, rearrange that And you can feel a little pain so you can tame that Board games and mortar paste My mind's more cluttered than a hoarder's basement I'm about to clean house, figure out how to go about selling these mind erases Time is wasted when I am wasted But I keep thinking about the time and place When I get to go grind and sit my ties All at the same time and avoid the shakes Find the pace, shake the hate I'm a dirty gorilla, no bathing ape Keep your style, I'll abuse all the substance Bathing wine while you squash the grapes I'm dripped up and dripped out My verses get shit out I write so fast that the ink can't dry My keyboard's my friend now And fuck yeah, I bend down But now I'm gonna stand up The Blackhawks may have one But P-Town knows what's up I'm in the B, I'm from the P And I'm working on ripping that DMV Don't bother looking for me on your TV They want the free but don't love the speech Go My life's a board game, but I'm never board main I lose my keys, then I just smash it through the door frame I'm writing stories while I'm living life in real time I'm fighting for the glory, even though it's undefined Stop plagiarizing all my shit I just made another lane and I don't pave that Put a hammer to the game, rearrange that Need to feel a little pain so you can tame that Happy Freestyle Friday, everybody It's June 11th The weekend's here We finally made it We finally did it Peter Moose on the hook, killing it Awesome Facebook.com backslash eatuphiphop Twitter.com backslash eatuphiphop Black Paisley in 2010 I guarantee that Thanks everybody, you're the best My life's a board game, but I'm never board main I lose my keys, then I just smash it through the door frame I'm writing stories while I'm living life in real time I'm fighting for the glory, even though it's undefined Stop plagiarizing all my shit I just made another lane and I don't pave that Let's do it